Ella se llenó de confianza y se pintó los labios De ese color rojo que la hace brillar sin importar el día La canción que más le gusta se unaba en la radio Se miró al espejo y recuerdo algo que ya sabía Tú eres única y nada te limita Vestida de confianza te ves más bonita Independiente a nadie necesitas Y si es necesario que te lo repita Tú eres única y nada te limita Vestida de confianza te ves más bonita Independiente a nadie necesitas Ya no es necesario que te lo repita Tiene claro que es única Siempre se ve magnífica Con su maquillaje básica Anda segura y no le teme nada De lejos se le nota la mirada Siempre obtiene lo que quiere Sabe que todo lo puede Nunca se detiene, ella siempre avanza Ahora anda bella y tiene confianza Siempre obtiene lo que quiere Sabe que todo lo puede Nunca se detiene, ella siempre avanza Ahora anda bella y tiene confianza Tú eres única y nada te limita Vestida de confianza, te ves más bonita Independiente a nadie necesitas Y si es necesario que te lo repita Tú eres única y nada te limita Vestida de confianza, te ves más bonita Independiente a nadie necesitas Ya no es necesario que te lo repita Siempre obtiene lo que quiere Sabe que todo lo puede Nunca se detiene, ella siempre avanza Ahora anda bella y tiene confianza Siempre obtiene lo que quiere Sabe que todo lo puede Nunca se detiene, ella siempre avanza Ahora anda bella y tiene confianza Tú eres única y nada te limita Vestida de confianza, te ves más bonita Independiente a nadie necesitas Y si es necesario que te lo repita Y si es necesario que te lo repita Tú eres única y nada te limita Vestida de confianza, te ves más bonita Independiente a nadie necesitas Ya no es necesario que te lo repita Para todas esas mujeres que confían en sí mismas Y saben de qué están hechas En la página de 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 la página que te va a seguir. Gracias por ver el video.